La tragedia de Alegría 83 La tragedia del grupo de Toledo 83 Entre muchos maltenistas y niñas quedamos llenos Pensad en la tragedia que todos sirven lutar Salimos de Matamaros el 17 en topear A mí la progresa el mismo y cerquita de tranquila Alegras en Gatapito para estar ahora temprana Porque hallamos en el puerto en ese fin de semana Después de balos a Luis me choqué por la mañana En el cambio ni van más con telequipo cargamos En mi carro y vamos cinco siempre unidos como hermanos Mucho fue contra la pipa, de frente nos estrellamos Mucho fue contra la pipa, de frente nos estrellamos No tenía la nariz rota, saqué a José Luis Zapriza Bandido tirado afuera daño por el parabrisa Y mucho sobre el volante molio con una sonrisa Así que se matámonos, su tierra nos está abrazando Paterías en ti, patatas, amantes, están esperando Los integrantes del grupo pares seguimos llorando Con la pipa y con el ron acabamos de agredir Los atores principales de flaco y Magda Guzmán Un rato de abril y contra ahí nos tocó filma Caminando entre los grupos se han demostrado otra vez Y matamos los copes con gracias a nosotros otra vez Por las muestras de cariño para Leila ochenta y tenés Por las muestras de cariño para Leila ochenta y tenés Por las muestras de cariño para Leila ochenta y tenés Por las muestras de cariño para Leila ochenta y tenés Con el repartorio, muchas gracias